Hola, buenas, muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo y muchas gracias a Joana de Experienciar por Apostar por Acción Solidaria. De verdad, muchas gracias. Así que me gustaría aprovechar este vídeo para explicaros en qué consiste Acción Solidaria y en qué nos costaría conseguir con este proyecto. Pues muy bien, Acción Solidaria se trata de, a través del producto digital, del infoproducto Transformar el Mundo. Estamos en contacto con asociaciones, con profesionales, para que nos den contenido, para que hagan contenido, lo hagamos de forma digital, a través de vídeos, PDFs y que sea un contenido solidario, un contenido que ayude a transformar nuestra realidad, que ayude a que este mundo sea muchísimo mejor. Joana quiere apostar por un proyecto muy concreto y es sobre la violencia de género. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues gracias a eventos como el de Joana y a su colaboración y a su aportación económica, vamos a contactar con asociaciones de mujeres que sufren de alguna forma violencia de género para crear un producto a través de profesionales, psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, para explicar a estas mujeres que sufren violencia de género qué pasos tienen que dar para acabar con esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora es muy difícil que una mujer acude a un centro o que dé un primer paso para hacer una denuncia, pero a través del producto digital, a través de un anuncio en Facebook, a través de un blog, a través de una página, en solo dos clics va a poder acceder a un montón de contenido que le pueda ayudar, que la puede dar grandes pasos a través de este contenido. Y lo mejor de todo es que hay una segunda etapa, hay un segundo paso. Desde Acción Solidaria y gracias a colaboraciones como la de Joana, lo que queremos hacer es a una de estas mujeres que ha sufrido violencia de género, o a varias, enseñarlas cómo hacer un producto digital, enseñar cómo se puede vivir trabajando con infoproducto. Seguro que muchas de estas mujeres tienen una pasión, tienen un conocimiento, pues desde Hotmart, Experienciar y Acción Solidaria, nos vamos a juntar los tres, todas nuestras fuerzas, para darles una oportunidad laboral a estas mujeres, para enseñarlas cómo se puede vivir a través de un producto digital por Internet y que cumplan un sueño y sobre todo darles una salida laboral a través del mundo de Internet. Así que espero que muchas personas se unan a esta colaboración, esperamos que este proyecto siga adelante gracias a las aportaciones de Experienciar y muchas otras para ayudar a transformar el mundo. Nos vemos pronto.